Por su destacada participación en la 57 Vuelta a Guatemala, Manuel Rodas y Alfredo Ajpacajá, campeón y subcampeón, respectivamente, fueron homenajeados por el vicemandatario Jafet Cabrera con la orden vicepresidencial. En su intervención, Cabrera mencionó que el homenaje es una muestra para incentivar a la juventud a dedicarse a algún deporte, así evitar que se involucren en actos criminales. Obtener los primeros lugares en la última edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala es muy gratificante para el país, ya que es muestra que el deporte sigue progresando, comentó el vicepresidente. Tenemos que seguir con ese espíritu de lucha, de elevar nuestro nivel de deporte y no solo en el ciclismo, ojalá logremos en el fútbol trascender, que hemos estado perdidos, no hemos podido llegar a ningún mundial, ojalá lo logremos. En gimnasia estamos muy bien y en otras especialidades. Así es de que no me resta más que felicitar a los distinguidos homenajeados del día de hoy, felicitarlos y felicitar a su familia y esperamos que sigan cosechando triunfos en este deporte tan lindo. Y estaremos ahí prestos a ayudarles en lo que sea posible a la federación. Por aparte, los galardonados agradecieron el reconocimiento a su trabajo y esfuerzo, porque explicaron que motiva a seguir trabajando para seguir poniendo en alto al país. Señor vicepresidente, gracias por ese apoyo. Sabemos que no es hasta ahorita, sino que siempre está involucrado en el deporte y pues como guatemaltecos le damos ese agradecimiento de todo corazón. En el solemne acto que contó con la participación del presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo y Ciclistas del País, los ganadores de la Vuelta a Guatemala entregaron una réplica del suéter de líder al vicepresidente Yafet Cabrera.